...no circularía un níquel en los Estados Unidos. De nuevo encontramos el V8 Ford sirviendo. Valiéndose de camiones Ford, cada mañana se registran los 85.000 teléfonos a monedas de la compañía de teléfonos de New York para recoger los miles de monedas. Cada caja de monedas tiene su llave. Se sustituye por otra caja vacía. Y las monedas cobradas viajan en el V8. Van de vuelta, veloces y seguros, por las calles de la gran metrópolis. Entran y salen. Se detienen y siguen. Se frenan y se aceleran. Funcionan y funcionan hora tras hora, día tras día. Se abusa de los frenos. Se les exige a los motores el límite de su fuerza y de su aceleración. Cientos de millares de pausas y paradas. Los conductores se enorgullecen de su espléndida hoja de servicios. Alertos y cuidadosos. Confían y dependen de la superseguridad de los frenos Ford. Las monedas se cuentan a máquina. Se meten después en sacos. Vuelven al banco y de nuevo a circular. Los V8 Ford contribuyen a que el servicio telefónico sea mejor y mejor porque causan pocos gastos y viajan rápidamente largas distancias. El Ford ayuda a ahorrar monedas lo mismo que a recogerlas. Nuevas y vistas de cosas que no conocía. ¿Sabía usted que Henry Ford, quien nació en una granja, creció en el campo, ha tenido siempre una finca desde sus 21 años y que conoce íntimamente los problemas del campesino? El Ford declara siempre que, si deseamos que los agricultores sean nuestros clientes, tenemos que comprarle sus cosechas, pues los negocios solo son un intercambio de productos. Mr. Ford tiene extenso laboratorio donde se descubren métodos mejores de utilizar en la industria los productos agrícolas. En los automóviles Ford se usan ya grandes cantidades de productos del campo. Para construir un millón de Ford se emplearon 70.000 libras de algodón. La cosecha de más de 175.000 hectáreas se usa en el paño de la tapicería, los forros de frenos, el cristal de seguridad y hasta en los engranajes de distribución. 175.000 hectólitros de maíz, 1.100.000 kilógramos de aceite de linaza, 2.000.000 de galones de melaza, sí, melaza, para hacer anticongelantes. Se esquilan 800.000 ovejas, 300.000 cabezas de ganado proporcionan el cuero, 20.000 puercos suministran la manteca para lubricantes, ácido y cerdas para cepillos. Y Mr. Ford añade que sólo hemos empezado. Seguiremos experimentando hasta desarrollar otras cosechas agrícolas que podamos usar en la industria. Ahora, otra cosa que no sabía. Un cálculo moderado de la carga que transporta un camión Ford corriente en un año sería 1.000 toneladas millas. Calculando por tal base, los camiones Ford de los Estados Unidos transportan anualmente el enorme total de 1.334.921.000 de toneladas millas. Eso sí que es una señora carga de las cosas que necesitamos y usamos cada día. Donde no hay ferrocarriles, la fuerza y la velocidad del camionaje suministran el único medio eficaz del transporte de carga. Los camiones afectan, pues, el bienestar de millones de personas. Los camiones V8 Ford llevan veloces las mercancías de la ciudad al campo y viceversa. En realidad, los camiones Ford ayudan importantemente en cada negocio. Empezando por el lechero que lleva leche fresca y pura a nuestra puerta, los camiones Ford sirven ventajosamente. ¿Pidió usted comestibles? ¿Necesita usted carbón? ¿Muebles? ¿Ropa? ¿Construcción de una casa? ¿Arreglar su radioreceptor? Bueno, sea lo que fuere, en buena parte del servicio entra en funciones el camión Ford. Haga este experimento algún día. En cualquier calle céntrica de cualquier ciudad moderna, cualquier día, observe cómo pasan los Ford. Si fotografía una o dos vistas en tales lugares, notará que casi siempre pasa algún modelo V8 Ford. Verá, como yo, que se encuentran por todas partes sirviendo a todos. ¿Por qué? Porque sirven mejor y por menos. Se han construido más de tres millones de ellos. Y se han hecho tan bien, tan eficazmente, que aún se usan constantemente casi la mitad de ellos. Eso es todo un récord. Hay otros hechos muy interesantes que constituyen el asunto del siguiente resumen final de esta revista del transporte moderno. Tras el escenario de la mayor organización mundial de la fabricación de camiones. Detrás de los camiones Ford se encuentran las facilidades Ford, la fábrica más grande del mundo, famosa por la eficacia con que construye camiones de precio bajo y de gran valor intrínseco. Aquí predomina la fina precisión Ford. La calidad de los materiales Ford. No existe material mejor en automóvil o camión alguno de cualquier precio. En las líneas del montaje las piezas reciben esmerado cuidado. Materiales y dimensiones se comprueban cuidadosamente. No sólo una, sino muchas veces. Los laboratorios cerca de las líneas de producción vigilan y comprueban constantemente para cerciorarse de que no se descuida la precisión ni la calidad. El famoso motor V8 Ford se ha instalado en más de un millón de camiones y automóviles comerciales. El primero de enero de 1936, sólo en los Estados Unidos se pusieron al servicio un millón cuatrocientos veinticuatro mil setecientos sesenta camiones y automóviles comerciales Ford. Esa es casi la mitad de los tres millones de dichos vehículos de carga que ha producido la fábrica Ford. Es más del cuarenta por ciento de todos los camiones y automóviles comerciales que se han puesto en servicio en todos los Estados Unidos. Y para este año el nuevo surtido de modelos está ya listo para servir aún mejor. Estos nuevos camiones y automóviles comerciales Ford presentan un surtido completo de tipos de cajas de carga o carrocerías. Se les puede equipar o bien con un motor V8 60 caballos para transporte con máximo de economía y buen rendimiento. O con un motor V8 de 85 caballos para transportar con el máximo de rendimiento y con ventajosa economía. Henry Ford, el fundador, y Edsel Ford, el presidente de la Ford Motor Company, han dirigido la producción de más de tres millones de camiones y automóviles comerciales Ford. La experiencia y el buen juicio que han demostrado garantizan el presente y protegen el futuro de los productos Ford. Esa es la base del lema para los camiones Ford. Le ahorra dinero y le sirve bien. Está siempre listo. La experiencia y el buen juicio que han demostrado garantizan el futuro de los camiones Ford. La experiencia y el buen juicio que han demostrado garantizan el futuro de los camiones Ford.